Para que no me olvide Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide Y este presente en todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvide Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Yo romperé las distancias Y te tendré para siempre un tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? porque hoy estás vencido, mendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado, qué lástima me da maldito corazón me alegro que ahora sufras que llores y que humilles ante este gran amor la vida es la ruleta en que apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar maldito corazón me alegro que ahora sufras que llores y que llores y que humilles ante este gran amor la vida es la vida es la ruleta en que apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar amor no sabes qué hora es no por favor no digas nada yo lo sé todo ya lo ves cierra la puerta y calla qué coincidencia estar allí cerrando el paso de una lágrima era evidente eras feliz y yo me tuve lastima amada mi adultera mi gran amor mi niña mimada daré la vuelta y óyeme o tú o nada amor no sabes qué hora es amor no sabes qué hora es yo lo sé todo ya lo ves yo lo sé todo ya lo ves cierra la puerta y calla quizá la culpa ha sido mía por no leer en tu mirada en que la noche está muy fría no quiero que te vayas amada mi adultera mi gran amor mi niña mimada mi gran amor no sabes qué hora es darte la vuelta y óyeme o tú o tú o nada o tú o nada o tú o tú o nada mi amor no sabes qué hora es amor no sexo sein Mi niña, mi maga Date la vuelta y óyeme Sí Era bella Sí Era muy bella Como una rosa Como una estrella Como una hoja Me sirve en el aire De la primavera Sí Sí Era bella Bella Sí Sí Era muy bella Bella Y era orgullosa Como una hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada Y oír que era bella 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 Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Bella Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente Bella, bella 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 Ella, bella Era bella Era bella Era muy bella Pero vacía Pero vacía Pero tan fría Que al abrazar Que al abrazar Pensaba Pensaba Que estaba Abrazando Una piedra Sí Sí Era bella Bella Sí Sí Era muy bella Bella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla Igual que se cuida La cosa más tierna Para decir Que aún no tiene Guardada Una cosa muy bella 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 Insoportablemente Bella, bella Bella, bella Bella Inaguantablemente Bella, bella 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 Insoportablemente Bella, bella 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 Inaguantablemente bella, 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 bella Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren hacia donde vas Háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonrías cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad No deja de sentirme en soledad, para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu sed Y deja de sentirme en soledad, para hacerme tuyo Háblame de ti, háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor, háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando Yo estoy solo, si me acompañas cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad Si fuera verdad, por dejar de sentirme en soledad, para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu sed Y déjame sentirme en soledad, para hacerme tuyo Háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti Saldré a buscar al amor, con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor, que no sea indiferente Saldré a buscar al amor, a ese amor que a mí me quiera Porque yo quiero a ese amor, que aunque me cueste amor, no sea ese amor Amor, 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 amor Saldré a buscarse a donde quieras, saldré a buscarse amor aunque me hieras Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras puedas, saldré a buscarte amor aunque me duelas Saldré a buscar al amor, porque aún me queda ternura Saldré a buscar al amor, con un grito de aventura Saldré a buscar al amor, a ese amor, a ese amor que siendo tierno Tenga la fuerza del mar, tenga la fuerza del mar Tenga la fuerza del mar, y el deseo de los tiempos a ese amor Amor, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras entro en mi cerebro y me desgarra el alma. Mientras en mi alma ya sin pudores para borrarme la raíz de mis amores. Respirándote, yo corro en el camino sin ningún temor. Respirándote, miro a mi derecha y veo un resplandor. Lejano una sirena, solo es un rumor. Sentí que me alejaba de mis grandes males. Oh, cuánta gente fea, solo una bella, tú en mis funerales. Música Respirando, se va tu pensamiento mientras vas nadando. Te estás convenciendo que no todos los hombres valen siempre tanto. Respirando más fuerte, vuelves a la playa. Estás llorando, te entro en el cerebro y te desgarro el alma. Entro en tu alma ya sin pudores para borrarte la raíz de tus amores. Respirándome, te he visto sonriendo sin soltar las flores. Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores. Dejano una sirena, apaga los rumores. Dolores y alegrías que alivian mis males. Con tanta gente fea, una cosa bella, tú y yo iguales, tú y yo iguales. Música He tenido un sueño que ha sido el más bonito, que soñé a lo largo de mi vida. Ví que todo el mundo vivía preocupado, tratando de encontrar una salida. Cuando a mi puerta alguien llamó, sin que yo la abriese apareció. Era pura luz de sueño, con la forma de un pequeño, que con alegría me cantó. Tenía en la inocencia la sabiduría de la simplicidad y me decía Que es más fuerte todo, cuando todos cantan la misma canción con alegría. Y que yo debía enseñar, y que todos debían cantar. Que cuando canta el corazón, su rezo en forma de canción, llega como música hasta Dios. La 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 la. Y seguí cantando mi pequeño himno, cuando escuché que alguien cantaba. Vi mi esperanza en la voz de un niño que también feliz me acompañaba Otros que jugaban más allá venían para unir su voz también Y cada vez crecía más aquel ejército de paz donde desfilaban más de cien La 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 la.. La, 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 la... La, 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 la... Elevidos se abrazaron y juntos festejaron La fuerza del amor, la paz y Dios Un adiós y una nota en un rincón Marcho entre la duda y el dolor ¿Dónde voy? Ya no importa qué manda Queda un mucho tiempo para andar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós es volver a recordar Cada beso tuyo al despertar Un adiós es volver a renunciar Y otra vez de nuevo comenzar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós lugar No me queda hoy tiempo para más Un adiós, tú comprenderás Un adiós, te quiero y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más La, 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 la Tú sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Sube, que sube, baja, que baja, corre, que correrás Anda a la meli atrás de la cajada, busca, que buscarás Sube con un payés, baja con un inglés Un oso en vino tinto que pocos quedan champán francés Sube, que sube, baja, que baja, suma, que sumará Piensa la meli a qué trabajillo cuesta poder jagar Tanto subir, subir, tanto bajar, bajar La cremallera de sus vaqueros pronto se romperá Amelia, 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 Amelia Sube, que sube, baja, que baja Llora, llora, que llorarás Echa un orino, espera un chiquillo, la hora de merendar Qué guapo está el bribón Un beso y al cerón Pues si en la calle manda el bolsillo en su casa el corazón Sube, que sube, baja, que baja, reza, que rezarás Piensa la meli a Dios me perdone todo por el chaval Una copa de anís para poder me dar Vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a subir, bajar Amelia, 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 Amelia Que sube, que sube, baja, que baja, corre, que correrás Anda a la meli a tras la tajada, busca, que buscarás Una copa de anís para poder bregar Vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a subir, bajar A meli a, a meli a, a meli a, a meli a, a meli a A meli a, 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 a meli a meli a meli a, a meli 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 a mel Y pregúntame cómo estoy Estoy feliz de todo lo soy Al igual que este cigarrillo Que no digas como debía Y mientras se pasa el día No me atrevo a quererte más Pero no te puedo evitar Aunque sea en el pensamiento Y sabiendo que tú me esperas No atropezarnos A cañar a mi corazón Y no sé si le insultará A dime que no Hazlo por mí A dime que no Dime que nunca no he sentido amor de bueno Que se queda todo aquí en la cama Pero sé que me falta algo más Con toda tu piel Con tu blanco pijama Pero no Es mejor solo no Si ella tiene mi amor Y mi cuerpo te llama Música Dime que no Porque yo lo descubriré Dime que no Y el dinero lo encontraré Dime que no Aún haciendo el matón que ría No puedo retomender Y hasta incluso la mataría Dime que no Sin saber Sin saber No habré de cerrar Dime que no Al final Nunca lo sabrá Dime que no Si te callas Es más difícil Y después solo sufro yo Cuando vuelvo a la soledad A dime que no No, no Hazlo por mí No, no A dime que no Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse Solo en desamor Y no tener un nombre Que decirle al viento Yo no sé muy bien Que es lo que está pasando Tengo seco Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Que dos o tres recuerdos Una carta Alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Me quedan más Marir de amor Y es de haber llorado tanto No me quedan más Si todo lo digo Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó